Lucas Viale, Ariel... ¿Cómo estamos? Lucas Peñoniori Y estamos con Maite Morando Es que estamos, viste, el cisne negro del cisne negro Bueno, podía pasar... Bueno, vos sabés que es muy interesante lo de cisne negro porque los acontecimientos públicos muy trascendentes son inesperados y se vuelven trascendentes porque son inesperados Sí, claro Ayer Milley decía, yo hubiera firmado, y la verdad que sí, hubiera firmado estar en balotage con el 30%, el problema es la expectativa El tipo, todo el mundo decía, bueno, ya está, lo liquida Milley y lo gana en primera vuelta Ahora quedó segundo, ¿entendés? Es toda una cuestión de expectativa Es una dinámica a partir de eso, que no es estática, es dinámica No, 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 todo cambia todo el tiempo Anoche se daba la sensación general, aunque no ocurrió naturalmente, de que más allá era el presidente Eso tiene que ver con la dinámica de los acontecimientos Porque siempre el que gana tiene más chances porque está en el caballo ganador y todo lo que se sabe Por la dinámica Por lo que se esperaba de él Y además, el impacto de los hechos altamente improbables, que es el subtítulo del libro de Nassim Taleb Es perfecto Sí, es perfecto El impacto de un hecho improbable es muy alto el impacto ¿Sí? El primer impacto fue que Milley ganó las PASO Esa no la vio nadie Y este segundo impacto es que masa Y además que la provincia se arrasa de una manera tremenda Bueno, el lugar más pobre del país, ¿no? El número, Kicillofka, ¿no? Con el 45%, la matanza 54 En mi comentario decía que esto nos obliga, poco menos que a Que a volver a pensar en la Argentina Sí, sí, qué sé yo, es muy difícil O por lo menos repensar los parámetros con los cuales muchos miramos a la Argentina Yo te soy sincero A mí me entristece Yo no te la voy a caretear Ver que en Loma de Zamora El kinerismo gana con el 51% Después del yate gay, del sirio gay, del clerici gay No sé qué nombre ponerle A mí me entristece Y habían sacado 32 En la elección, las PASO Evidentemente hay otras cosas Hay un contexto diferente Lo que vos quieras Pero cuesta entender ese voto No, a mí, yo te diría que No lo criticaría jamás, pero cuesta Ya ni siquiera me entristece ¿Qué te genera? Ni siquiera tristeza ¿Qué te da? Me da que tenemos que entender Y subrayo es lo que va a entender Porque creo que se trata de entender lo que está pasando Que la Argentina no es lo que era Que ha ocurrido un cambio Y vos lo venís diciendo hace mucho Muy radical Que ha ocurrido En un largo proceso de cambios Que deriva en esto Esto no es Que cayó un meteorito Pero eso yo te lo vengo escuchando Hace mucho Que no es el país que nosotros Eso contrasta Con Es otra categoría de análisis Con algo que Con mucho criterio Jorge Iliotti llamó La utopía retrospectiva Claro Que es la de suponer que Argentina Es un país riquísimo Es un país Que se merece otra cosa De clase media Que es un país Podríamos ser potencia El viejo país Es un fenómeno Es como que lo más importante Que tenemos por delante Es el pasado Que es lo que finalmente Vino postulando Emilei De un modo u otro La utopía retrospectiva Hemos sido un gran país Hace 100 años Y por lo tanto Debemos ser eso Y la realidad Si uno mira la historia Mira los países Los procesos No hay ninguna razón Por la cual Eso deba ser así Que hayamos sido Un gran país En 1894 Por ponerse un número Que fue lo que investigó Fue genial Porque la BBC Se metió en el tema Si era correcto Lo que Emilei decía En el sentido De que habíamos sido El país más rico del mundo Eso está sometido A una discusión Está opinado Está muy opinado Pero fuimos Uno de los más ricos Ponele Si Si lo mirás Si lo mirás Terminó el PBI PBI, claro Riqueza Yo creo que un país rico Es cuando la riqueza Es muy abarcativa Y baja la gente Es muy abarcativa No había redistribución Claro O sea por ejemplo Que es un país rico Gran Bretaña Donde los niveles De igualdad En la prosperidad Son Probablemente Los mejores del mundo Los nórdicos Donde todo el mundo Vive muy bien Donde hay personas Muy ricas Naturalmente Pero hay muy pocas Personas pobres Y en donde la igualdad Está relacionada Con la prosperidad ¿No es cierto? Aquella Argentina Que todos vemos Como un país Que fue muy rico Era un país Había 20 tipos Muy ricos Esos 20 tipos Serían extremadamente ricos ¿No? Pero eso No dura ¿No? Porque la prosperidad Tiene que ser muy abarcativa Para que sea sostenible Usando una palabra De hoy en día Yo entiendo Pero también Yo creo que De las PASO para acá Se vio Más corrupción El caso de Isaurrales Fue muy claro Más inflación Un dato concreto Más crisis Más pobreza Más hambre Más miseria Entonces eso nos obliga Y aún así Y aún así El generismo crece fenomenalmente Obviamente una cosa La gente entre corrupción Y bolsillo Optó por el bolsillo Y no le importó la corrupción Pero si el bolsillo está peor Bueno Está bien Pero la gente vota futuro Hubo mucho Y hubo mucho clientelismo político Bueno Es decir Hubo El bolsillo está peor Que en las PASO Mucho peor Mucho peor En las PASO el dólar Estaba a 500 Ahora está a 1000 Y sin embargo Más atacó Más de 10 puntos más Estaba a 100 Ahora está a 140 Pero obviamente la promesa De no te vamos a subir el bond Te vamos a sacar el IVA Entonces fue el miedo Fue el miedo A que Milley O Bullrich Te hagan pelota Más de lo que ya estás Bueno porque además Johnny Hay un elemento adicional a esto Que lo voy a notar Porque se lo voy a decir Esta noche a Pañi No lo voy a estar con él Después de las 10 de la noche Estaremos viendo Que es un país muy conservador En su anacronismo Argentina es un país Que no le gustan los cambios Conservador Entiéndase como miedo al cambio A ver Con independencia De que a mí personalmente Me guste Milley o no Que es un tema Que no está en esta discusión Milley venía a proponer Un cambio radical A mí me parece que Demasiado radical A mí me parece que hay Cuestiones ahí discutibles Bueno no estoy juzgando eso Estoy diciendo que Milley Planteó un cambio radical Burrich planteaba Una especie de cambio Un cambio menos radical Menos radical Pero era un cambio también fuerte Muy bien La noción del cambio En la Argentina Es una noción Es más Te diría más La noción de lo nuevo En la Argentina Y nuevo es un concepto Mucho más abarcador Que el concepto de cambio Si nuevo es Mucho más que cambio Si 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 O sea cambio es un cambio Respecto a lo que hay Nuevo es sustituir Una cosa por otra Son cosas distintas Bueno lo nuevo en la Argentina Espanta a la gente Pero puedo completar A ver acá no se puede A ver yo te voy a decir Los puedo Perdóname si 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 Yo lo voy a poner Inclusive hasta en términos personales Cuando uno produce un cambio En su vida profesional Por ejemplo O inclusive personal Sos automáticamente juzgado Como si fueras un réprobo Si Bueno La idea del cambio El volantazo no gusta Te pasó a vos Te pasó A todo el mundo Cualquier cosa que vos quieras cambiar Sos un loco Pero te puedo decir Una cosa que estoy pensando rápido Cuanto peor estás Más miedo te da cambiar Cuanto más pobre sos Más miedo tenés De que se te vaya todo el diablo Cuanto más dependés de alguien Del Estado De tu jefe Más conservador te pones Eso remite a una A una fórmula Que a mi se me ocurrió No inventar Pero más o menos postular Que es que hay una ecuación Que explica el kirchnerismo Que está esencialmente Vinculada Con la demografía Y con la pobreza Que se llama Conurbano Conurbano No tengo duda No tengo duda Que el conurbano Le es funcional al kirchnerismo ¿Cuántas veces le hemos hablado esto? Ese conglomerado enorme No tanto desde el punto de vista geográfico Sino de gente Ganó Y es lo que le permitió ganar de nuevo Y pero si Mirá A ver Voy a abrir provincia Si me permitís La matanza 54% Son 400.000 votos El lugar más Uno de los lugares más pobres Te vuelvo a decir Loma de Zamora Ganó Termin O termina El Insaurral 50% Mirá el caso de Luis Seco De Luis Seco Perdón De Mario Seco Mario Seco Perdón me equivoqué De Seco Mario Seco 63% El tipo más radicalizado Otro kirchnerismo Ensenada Bueno Ensenada 64% 64% Granados 54% Mayra Mendoza Explícamelo Bueno 51% Este Que se yo Es así Gustavo Menéndez 43% Merlo Estoy tratando de explicarlo En el sentido De que a mi me parece Que en primer lugar Hay un rechazo A la noción del cambio Y muy más rechazo A la noción de lo nuevo Que es más relevante Que el cambio Hay una ecuación Que explica este fenómeno Que se llama kirchnerismo Que es una mezcla Muy genialmente Estructurada Entre demografía Y pobreza Y por último Y creo que lo más relevante Que es que esta utopía Retrospectiva Tal como la Designó Jorge Iliotti Esta noción De que Argentina Es una cosa diferente A esto Que esto es una crisis No un hecho De que estamos en qué Estamos en crisis Pregunta ¿Estamos en crisis? ¿O esto es así? Es una gran pregunta ¿Uno puede decir Que Venezuela Es un país en crisis? No, ya quedó así Venezuela Es así Uno puede decir Por ejemplo Que no sé Que hay Vamos a poner un ejemplo Muy extremo No es el caso Pero Que Haití es un país en crisis O es un problema estructural Voy a decir que Argentina Ya está así Sí Sí Es lo que estoy diciendo Ya está así Y eso que uno se puede enojar Te puede dar tristeza Te puede dar lo que vos quieras Yo entiendo que lo más relevante Del problema No es enojarse Sino entenderlo 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 Uno puede permitirse enojarse Lo que pasa es que según Lo que vos decís Marcelo En las PASO Mucha gente que vive En esa situación de crisis O como está el país Creyó ver en Milley Una esperanza de vivir mejor Y con la campaña del miedo Y la platita Salieron de ahí En la masa Pues la masa sacó 22 puntos En las PASO Él Y ahora sacó 36 Le voy a poner 8.000 millones de dólares Sobre la mesa Es bueno Por eso está bien De Milley no salieron Mucha más gente Bueno, sí Salieron de Juntos por Cambio Y gente que fue a votar Y que no había votado en las PASO Sí, y los votaron toda la masa Masa sumó 3 millones de votos Pero perdón Esto es importante Milley quedó en 30 Milley quedó en 30 Milley quedó en 30 No sumó ni restó Fue mala la campaña Evidentemente Yo creo que Esto ya lo saben Con la locura La motosierra Que yo Generó miedo Ahora La que no sumó Fue Bullrich Patricia Perdió votos Por eso No sumó los votos De la RETA No fueron los votos De la RETA Ahí está el problema Hay cosas Que es muy difícil Verlas en el momento Porque además Uno nunca sabe En un escenario De tanta nubosidad Digamos Como votar la gente Pero Post Es mucho más fácil Analizarlo Digamos Es evidente Que Patricia Bullrich Mostraba Una candidatura Muy floja Yo creo que Más que ella El problema Fue juntos Por el cambio Perdóname Yo creo que ella Podemos discutir Si era buena Si era mala Ella ponía No encontró el tono Yo creo que la dejaron Absolutamente sola 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 Creo que Nadie la acompañó Lo último Ya las últimas dos semanas Vos te dabas cuenta Por la cara Vino mucho al canal Estaba Ya sabía que iba a perder Ella ya sabía Que iba a perder Ya se había dado cuenta Hace mucho Obviamente Lo disimulaba Le metía épica Pero yo creo que Ella ya sabía Que le habían soltado La mano Los radicales No estoy diciendo Que haya sido Una gran candidata Estoy diciendo Que no la ayudaron La dejaron Absolutamente Habría que hacer Decía ayer Y esta mañana Que habría que hacer Un viaje A la interior De la cabeza De Macri Para entender Es muy interesante Ese fenómeno Yo creo Lo he dicho a Leir acá Cuando Macri se bajó Él anhelaba profundamente Que no gane ninguno De los dos candidatos No, no, no Sí, sí Yo estoy seguro Porque te lo dice todo el mundo Pero estoy seguro Él te dice que no Bueno, él no te va a decir Quiero cagar a la gente Pero ¿Cómo saberlo? Vos no lo podés afirmar Porque en general Todo capitán No quiere que sus soldados creescan Digamos, funciona así En la política Vos no querés que la reta te suceda O Patricia Yo sé Una explicación parecida Probablemente un poquito Con alguna vuelta más ¿No? Cuando uno mira La conformación De un político Y trata de advertir De qué está compuesto Ese político Uno encuentra Que en unos casos Hay más o menos Componentes De carácter personal ¿No? Pensemos en Alfonsín Por ejemplo Sí Mira, a ver Alfonsín es un edificio ¿No es cierto? Que tiene X cantidad de pisos El piso Asuntos personales En el caso de Alfonsín ¿Dónde estaba? En el sótano ¿Entendés? En el caso de Menem Y... Menem Ni siquiera No estaba No estaba No importaba nada En el caso de En el caso de No sé De Kirchner No sé Había rasgos personales No, sí, sí Que marcaron su presidencia En términos compulsivos Cristina ni hablaba Bueno Bueno En el caso de Macri Yo creo Conociendo el caso El componente personal En la estructura De construcción De Macri Es central Y esto explica El comportamiento de Macri Incluso En su proceso De reelección Donde para él Era crucial Que María Eugenia Vidal No ganara ¿Cómo puede ser? ¿Entendés? Bueno, porque Los factores personales Jugan un papel Estás hablando De 2015 Estás hablando De 2015, claro Este En donde él sentía Que él debía ganar Él Sin un triunfo De María Eugenia Vidal Por eso le Por eso le obturó La La ¿Cómo se llama? El desdoblamiento Estás hablando De 2019 Que se separen Provincia De Nación Yo dije 2015 Perdón 2019 Fíjate que Finalmente Si lo mirás En estos términos Hay las dos figuras Sobre las cuales Se organizó La vida pública argentina En los últimos años Cristina Kirchner Y Mauricio Macri Ambos han conseguido Su propósito Cristina Presupor de la provincia Y Macri Presupor de la ciudad Buenos Aires La principal preocupación De Macri Era la ciudad Eso está claro Solo está preocupado Porque Jorge Macri gane Te doy un dato chiquito Se va a bajar ahora Santoro En los próximos minutos Tal vez Horas Se baja Santoro Es una decisión Que es lógico Porque sacó 49,6 Jorge Macri Hacer un balotaje Ridículo Ridículo Entonces Me parece que En estas dos figuras En la figura de Cristina Y también Mucho la de Macri El componente personal Ocupa un papel central En la explicación De su comportamiento político Sí Sí Entonces finalmente A ver Por eso Por razón Y esto es una descripción No es siquiera una crítica Jorge Asís Le puso el ángel exterminador El exterminador De quién De ellos mismos De ellos mismos De los demás Y de ellos mismos Ahora Vos fíjate Perdóname Y con esto también No te dejo hablar No molesto más No al contrario Me encanta Uno podría mirar El proceso de Juntos por el Cambio O del PRO Como un proceso autodestructivo Se mataron entre ellos Está claro Se autofagocitaron Una sola cosa Había un activo principal Que tenía Juntos por el Cambio Que era la gestión ¿No? Te podrá gustar o no La reta en la ciudad La reta en la ciudad Y durante la campaña Se dedicaron Básicamente a socavar ese activo Patricia ha criticado La reta por las vallas Dijo que había inseguridad En la ciudad Y se mataron entre ellos Como la reta también Una campaña oscura Se mataron entre ellos Un error Garrafal y estratégico Se olvidaron Y un dato Yo estoy seguro Y esto es información Que Macri se está pensando En hacer una candidatura Presidente Dentro de cuatro años Veremos si lo hace Si puede Pero él quiere volver Y ser él el candidato Y ganar él Después veremos qué pasa Yo creo que Y yo subrayé esto Hace un tiempo Como un rasgo También es cierto Que mis comentarios Son un poco Discrepantes Con las opiniones generales Pero en esa idea De una Macri Preservado Políticamente Sin someterse a una elección Y Cristina preservada Son rasgos autocráticos Antidemocráticos Es decir Yo me preservo Políticamente No estoy pero manejado No estoy ajustado Estoy en las sombras Y vuelvo en algún momento Eso es complicado Por eso Por eso digamos Está opinado El hecho de que Macri Le vaya a prestar Mucha asistencia A mi ley Ahora Como mi ley Mi ley lo está pidiendo Vamos a ver En el balotage Bueno obviamente Van a ir a buscar Cada uno Sus votos Yo creo que hay Alguien que tenemos Que mirar Y si querés Cerramos con esto Porque me dijeron Hasta y diez No no Porque yo estaba Porque acá La radio quiere Que me vaya a dormir Pero no No pero te están cuidando Igual te veo bastante bien Estás muy Estás bastante entero Estás bastante entero ¿A qué hora te acostaste? Y me había dormido Como a las dos Bueno Estás bien Estás bien ¿Vos sabés Ustedes saben Lo que estaba haciendo Macri ayer a la tarde? A la tarde no Sea a la noche ¿Qué hacía un dirigente político Que su fuerza política Está competiendo Jugando al golf Jugando al golf No sabía Te juro que no sabía Te juro que no sabía Pero me imaginé Porque lo conozco con Macri En eso se parece a Menem Te iba a decir ¿Podemos saludar Al hombre que va a definir El balotage? Por supuesto ¿Quién es? Un hombre con ramas ¿Quién es? Ramificado Juan Esquiarete Pero no entiendo De qué se ríen No, no Yo estoy hablando muy en serio No puede ser Estoy hablando en serio Pero puede ser Sergio Massa le habló ayer 7% Recién acabo de cortar Con Sergio Massa Y con Javier Millet Ustedes Ustedes Quieren venir A comer Y después No servía No servía Bueno yo lo dije 7% La performance Que ha de este debate Fue muy buena 1.784.000 votos Para el próximo Peleado No saben La cantidad De presentes A partir de ahora Una lucha ¿Cómo se llama? A la cumbre Quiero ir a la cumbrecita A la cumbrecita Te digo más Te vamos a instalar En la tarde En el cumbre Puesto Si más También va a tener Responsable De lo que es La temporada Más exitosa Que es Carlos Paz Y no Mar del Plata Donde van Los porteños Subsidia Yo conozco Yo conozco Que medio hippie Me gusta Ay para todo Ay para todo Está aquí Que pesó Va por ahí Bueno Gobernador ¿Le puedo dar un consejo? Los esperamos Con los brazos abiertos Cambie el número De celular Porque lo van a volver Loco En estas tres semanas Lo van a llamar Yo tenía razón Hay que votar Echaré Florencio Florencio El tema ahora Florencio ¿A vos te gustaría Estar cerca de Massa? Hay que elegir Hay que elegir ¿Usted va a integrar El gobierno de Massa Si llega a ganar Florencio Me está llamando Me está llamando Ah si Ya lo dijo Ayer Massa dijo Le hablo a Juan A los que votaron A Juan A Miriam Voy a seguir militando En el randacismo Es la repitación de Massa Hay que sumar Hay que sumar Si parecía la reta ¿Qué opina Horacio? Hay que sumar Había que ampliar Había que ampliar Había que ampliar Yo sugerí incorporarlo A Juan Antes Había que ampliar Había que ampliar Eso trampa Eso trampa Se vino como loco Luis Juez Hasta Buenos Aires Para decir No, no lo sumé No, no, no Se vino un auto Se vino un auto Manejando solo ¿Para qué? Si yo sabía Por donde venía la curva Ahora de golpe El estadista este Por favor Por favor Me tendrían que haber Hecho caso a mí Pero bueno Ahora estamos En esta instancia Ahora querido Ahora que sea Lo que Chiaretti quiera Bueno A ver Que se arreglen Los portellos También dependerá mucho De Macri ¿No? Porque Macri Bueno Finalmente Ganó en los Ciudadanos Aires Con independencia De mi punto de vista De los dos Macris Va a depender de la gente Va a depender de la gente Yo creo que por más Que Chiaretti diga algo Randazzo diga algo La gente solita Va a ver Qué quiere Cambio O continuidad No hay mucho No hay mucha vuelta Cambio O continuidad Veremos Faltan tres semanas Faltan tres semanas Salud Se lo vieron a Fátima Hay que llegar Ojo que Hay que llegar al 50 No hay que llegar al 40 Más uno Al 45 No, no, no Hay que llegar al 50 No es tan fácil No, yo decía ayer Fátima Fátima Le cerraron el colegio ¿No? Llegó tipo No sé si Javier la mandó así Como Pero había un gran operativo Policial Para que Para que ella vote Y cerraron la escuela Votó rápido Igual salió Pero Pero bueno Javier Ahora un león herbívoro Bueno Saludamos a Carlos Pagni Digamos Hola Javier Hola viejitos meados ¿Cómo están? ¿Cómo viejitos? Saben que los quiero mucho Hola Marcelo Qué buena nota tuvimos hoy Qué buenas preguntas Hay otro Millet Hay otro Millet Calma, calma Más gatito mimoso Excelentes preguntas Me hizo Marcelo O sea digamos Sí, ahora claro Ahora hay que moderar ¿No? Son bestis Te puse Te puse Mis críticas personales Para hacer una nota Como la gente Un liberal Respeta Absolutamente Las opiniones del otro Por más que sean contrarios Bajamos mil cambios Yo pensé que Yo era para ustedes Un desviado No, o sea digamos Sos un gran periodista No somos más Ensobrados La Nación más Todas esas boludeces Y viste Bueno, eso sí Es así La política es así Es así mucho Por eso nunca hay que enojarse A alguien le tocará Ser de León Bueno, saludamos a Carlos Pagni Marcelo Bueno, esta noche Te esperamos Ahí estoy Sí, efectivamente Hoy, edición especial de Odisea Nos hemos escrito con Carlos El sábado Vamos a estar juntos El sábado Por primera vez Por primera vez En La Nación más Por primera vez Creo que sí Y última Bueno Va a ser un hecho histórico Creo que sí No, eso con independencia De cualquier otro elemento Yo he optado por no asistir Y he optado esta noche Por asistir con mucho entusiasmo Con independencia de eso Yo creo que va a ser así también Sacá fotos si podés Con independencia de tu voluntad Yo creo que eso va a ser así Eso es un tema que a mí no me compete Yo no trabajo ahí Nada Pero he sido invitado a muchos programas Sí Y he optado por asistir de manera entusiasta Por ahí Al de Carlos Es la primera vez de una serie de entrevistas ¿Eh? O de columnas ¿En dónde? ¿Vas a ser columnista? No No, soy apenas un humilde invitado Pero Como la chica y Carlos trae suerte ¿Eh? Sí, claro Sin duda Sí, sí, sí Bueno, un gran beso para La impresión que te entreviste Pagni ¿No? Uh, un poquito de miedito Sí, sí, sí Te da una impresión Igual te afloja, viste Te va aflojando Un poquito de entrevista No, Carlos Le voy a dar un whisky Para que se... No, yo no tomo Un poquito Bueno Gran saludo Este, para Marcello Faiazzo Que nos saluda desde Mardel Alejandro Molina Paola Tarifa Mario Famá Mirta Massini Jorge Luis Elenerni Canor Fernández Haroldo Carlos Gallardo Raúl Seferino Ani desde Rosario Daniel Caro Patricia Niro Luisa Costa Beatriz de la Vega Margarita Bueno, impresionante Jorge Varela Marcello Colón Eduardo Martínez Castro Y Acá me pidieron, por favor Que cierre Ghiaretti Porque es el que... ¿Me dejas decir algo antes Que cierre Ghiaretti? Que cuenta los chistes Récord absoluto De streaming 30.000 personas Muy bien Y además Escuchando El pase está auspiciado Por el gobierno De la provincia Marocco 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 Yo siempre dije que Córdoba era hermoso Resulta que estaban Y el borracho Se le acerca Respirá hondo Llenate de lo que te hace bien Cambia el...